Bienvenidos de nuevo amigos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 Hoy vamos a ver todos los coches que están confirmados que tendrán en este juego No son muchos de momento, pero tenemos 45 coches, tenemos 26 marcas confirmadas Tenemos 9 coches nuevos y el resto que están en Forza Horizon 4 Vamos a verlo Primer coche de la lista chicos, Alumi Craft Class 10 Race Car Un bicharraco de 2015, ya lo conocemos bastante, de Forza Horizon 4 Y sabemos para lo que se usa este pedazo de bicharraco Segundo coche, segunda marca, este Apolo Intensa Emociones Precioso, rapidísimo, estable, una auténtica preciosidad Estuvo una temporada en Forza Horizon 4 que costaba trabajo conseguirlo Ariel Nomad D 2016 Un coche muy interesante en A800 para los juegos del hambre Muy, muy interesante, muy rápido de aceleración Y se mueve muy bien en terrenos muy escabrosos La marca Chevrolet nos ofrece 3 vehículos Nos ofrece este colorado ZR2 Ya sabéis que es un vehículo también muy, muy interesante Junto con el Mercedes Clase X Son cochecitos que se mueven muy bien Y incluso, incluso, puede ganar bastantes carreras en la aventura en línea con estos cochecitos Camaro ZL1 de 2018 Otro coche muy bonito De este puedo hablaros menos, la verdad es que lo he probado bastante menos Pero, bueno, estéticamente es una auténtica preciosidad El C8 Corvette Stingray El último coche de Chevrolet en salir en el juego Muy esperado Y ya sabéis que en Forza Horizon 5 Este coche va a estar con unas modificaciones muy interesantes Que en Forza Horizon 4 no las tiene Body kit de esos Y en Sánchez Vamos a dejarlo de maravilla La marca Ford La más numerosa de momento En Forza Horizon 5 La que más coche aporta Más vehículos aporta Empieza con este cochecito de 1932 Este Ford Deluxe Cinco ventanas, como dice en Coupé La verdad es que no se las he contado En el juego, en el vídeo de Forza Horizon 5 Da la sensación de que es más chato este coche Es más bajo, no lo sé Pero bueno, ahí está De 1932 pasamos a 1973 Con este Ford RS 1600 El Scorpe Bueno, este coche estéticamente ya sabéis que es una auténtica preciosidad Ya sabéis que sacaron en Forza Horizon 4 Otra versión deportiva, tuneada Pero este es precioso 1975 Ford Bronco Sin palabras Ya sabéis que el Bronco es uno de los protagonistas de este juego De este Forza Horizon 5 Porque nos van a deleitar con la actualización de 2021 Con el Ultra 4000 Y el Bronco R Prototype 1994 La Tracit Superband 3 Cosworth, ya lo estáis viendo ahí en la pegatina Bueno, esta va tuneadísima Ya sale preparadísima de casa Y luego si le ponen una decoración como esta Pues lo flipas en colores Se queda auténtica Es un monstruo F-150 Raptor de 2017 Esta es una de las camionetas preferidas por los usuarios Porque es muy, muy rápida En aventuras en línea es muy, muy efectiva Y es muy dura de vencer Con un buen tonedito Eres un tío preparado Bueno, 2019 La Ranger Raptor de 2019 Otro pedazo de camioneta Impresionante Preciosa Efectiva Durísima Y que nos está dando buenas ideas De los terrenos que nos van a meter En México Funko F9 de 2018 Si no recuerdo mal Esta salió cuando La Isla de la Fortuna Si no recuerdo mal Otro Otro Bicharraco Desértico Ahí lo estáis viendo Competición Pura y dura Genesys Velociraptor de 2019 Ya sabéis que Genesys Es un preparador de vehículos Y en este caso Preparó esta Esta Raptor Metiéndole Otro eje Trasero Con 6 ruedas En total Tracción A todas las ruedas Y una preparación Brutal Aparte de Preciosa Es muy salvaje Hyundai Hyundai Nos trae este Veloster N De 2019 Y la verdad Es que si van a meter Cochecitos De Hyundai Que me parece Muy bien Aunque faltarían Otras marcas Pero me parece Muy bien Pero hay unos cuantos Hyundai Que si que podían meter Que son Una auténtica Pasada Uno de los coches Más actuales Del juego Este Hexco Este con ese Hexco De 2020 De los últimos En llegar también Al juego Muy muy esperado Porque sabéis que salió En The Crew Bastantes meses antes Y tardaron Los de Horizon En meterlo Pero al final Atendieron un poco A las peticiones De la comunidad Y lo trajeron Bueno Que hay que decir De esto Una auténtica Preciosidad Bueno Llega Lamborghini Chicos Ya sabéis que Lamborghini Aporta Muchísimos vehículos Al juego Y Estamos con este Aventador LP 704 De 2012 Que lleva Saliendo Desde Forza Horizon 1 Todos los juegos Han salido Lo compararemos Lo compararemos En un futuro Para ver Como funciona Con respecto A los demás Horizons El huracán LP 610 4 de 2014 Otro pedazo De bicharraco Impresionante Ya sabéis Que bueno Este con la pinta Que lleva Parece el performance Pero no lo es Este es normal Lo tengo tuneadito Pero el coche Es precioso 2014 Bueno McLaren Siempre nos aporta Coches espectaculares Como este 720S Coupé De 2018 Un coche Muy 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 bonito Y que Junto con su hermanito El descabotable Nos lo van a presentar En este Forza Horizon 5 Como lo estamos ordenando Por años Pues antes presento Este Senna Ya sabéis Ya sabéis que ha sido El coche Icono Digamos De Forza Horizon 4 El que salía En la portada El que salía Al principio De los vídeos De presentación Con este tuneo Se queda espectacular Ya sé que para gustos colores Pero se queda espectacular Muy Muy bonito Y Un coche muy efectivo Muy efectivo Bueno Tenemos este 720S Spider De 2019 Que puede ser Que nos traiga Una de las grandes novedades De Forza Horizon 5 Que es el Descapotar O capotar Los vehículos Poner O quitar el techo Ya sabéis Que en el Forza Horizon 4 Teníamos varios Descapotables Pero que no podemos Ponerle o quitarle La capota A nuestro antojo En Forza Horizon 5 Parece que eso Si va a pasar Mercedes AMG Nos trae Desde el año 2018 Este GT4 Door Espectacular No es uno De los coches Más usados La verdad es que Hay tanto 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 Donde elegir En Forza Horizon 4 Que al final Grandes vehículos Como este Se quedan Un poco Sin verse tanto Mercedes trae Este Unimog De 2014 Es divertidísimo Es divertidísimo Los que seguís el canal Habéis visto carreras Y los que habéis visto directos Habéis visto Lo bien Y lo divertido Que nos hemos pasado Haciendo carreras De camiones Y este Unimog Para eso Es super bestial Con unos tuneos Que los puede llevar A casi 1500 caballos Y Vamos Te lo pasas pipa Con este camión Forza Horizon 5 Nos presenta Este Lancer Evo 10 De 2008 Y ya sabéis Que Mitsubishi Tardó Tardó bastante En entrar En Forza Horizon 4 Al final Me dieron un paquete Un paquete Con 6 o 7 vehículos Y no los traían Todos de golpe Pero tardó bastante En entrar Y fue una Grata novedad Pagani Nos trae Este Guaira BC De 2016 Perdón Voy a decir 2014 Y aquí Le puse el tuneo De Need for Speed Si no me equivoco Del juego Que alguien Lo hizo Calcadito Y la verdad Es que Queda muy bonito Con este Con este coche También jugué A Need for Speed Y La verdad Es que lo he usado Pagani En Forza Horizon 4 No lo he usado demasiado Pero Va bastante bien A mi personalmente Me gusta el Zonda El manejo del Zonda No es que me guste más El coche La forma del coche O la estética del coche Pero el manejo del Zonda Está Creo que está más logrado Que este En el juego Bueno Aquí tenemos El Chola Este me recuerda a mi Al Cholo Simeone Y yo como soy Del Aéreo de Madrid Pues fíjate El Penhall Chola Este coche Salía Lo conseguían Lo podías conseguir Cuando llegaba A cierto nivel De carreras De Cross Country No sé si era Nivel 20 Te daban el coche O a nivel 16 O algo así Te daban el coche Otro espectáculo Bueno Otro 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 cochecito Este Polaris RZR De 2015 Yo creo que esto Nos da Como está metiendo Muchísimos coches De estos Nos da Nos quiere dar Una idea De la cantidad De terreno Que nos van a meter De desierto De playa De monte Nos van a poner Bestial El tema De ir Off-road Este Bueno Ya sabéis que Porsche Es otra de las marcas Que acostumbra A meter Bastante vehículos Por lo menos En Forza Barrizo 4 He metido bastante Y empezamos Con este Carrera RS De 1973 Me encanta Me encanta También tenemos Este 959 Rally De 1985 Porsche Es una de las marcas Que nos va a traer Cositas nuevas Y este Porsche Carrera RS De 2019 Son los tres vehículos De Porsche Que están En Forza Horizon 4 Vamos a tener Tres vehículos nuevos Os dejaré En la descripción Del vídeo Y os dejaré En... Arriba En una pestañita Para que podáis ver Los nueve Coches nuevos Que ya decimos Vídeo de eso Bueno Rimac Con su Concept 2 Eh... Vuelve a A Forza Horizon 5 Después de estar En Forza Horizon 4 Y Eh... Esperemos Esperemos que nos traigan La novedad Ya sabéis que Esto era un concepto Coche concepto Y el coche Está en producción Con el Rimac Nevera Eléctrico A tope Sonido Cero Otro preparador De... Otro preparador De camionetas RJ Anderson Con este Polaris RZ Bueno Tiene un nombre ahí Que se parece al otro Al otro Polaris Pero Eh... Este coche va muy bien Este coche va muy bien Incluso Da muy bien Con tracción trasera En nieve Ojo Al dato Salim S7 2004 No es un coche Muy... Muy moderno Pero es un coche Brutal Este vehículo La primera vez que lo probé Fue en el Gris 2 Y la verdad es que Flipé en colores Aquí en Forza Horizon 4 Lo he usado Bastante menos Porque No es el mismo No tiene Un manejo espectacular Y Bueno Lo que decía antes Tanto Hay un... Tanto donde elegir Que al final Ciertos coches de este tipo Que son auténticas Vanavillas Se quedan un poco Atrasados Subaru Empieza a meter El coche También sabéis Que mete Una buena colección Empieza a meter El coche Desde este 1998 Este Impresa 22B STI Que es Una preciosidad Cualquiera Cualquiera De los Subaru Impresas Son Espectaculares Son muy efectivos Son muy buenos Yo recuerdo Que estuve jugando Con el de 2005 Cuando empecé Creo que es el de 2005 El que regalaban Al principio Y Jugaba muy bien Lo pasaba muy bien Con ese coche Bueno Hacemos los traes Desde 2019 Este TSR Ya sabéis Que Se caracteriza Por el movimiento De su alerón Trasero Conforme va Torciendo Se va torciendo El alerón Cuando frena Bueno Hace movimiento En el juego Forza Lo recrearon Fantásticamente Hace los mismos Movimientos Que en la realidad Es una pasada Lo que han hecho Con este coche Y Ya sabéis Que fue el segundo De los Zembo Que presentaron Lo vamos a tener En Forza Horizon 5 Y La verdad Pues que Alegra bastante Porque es un coche Espectacular Bueno amigos Os voy a dejar Una Lista Un fichero Lo voy a dejar Abajo en la descripción Del vídeo Como el que estáis viendo A este lado Es muy muy parecido Al que teníamos En Forza Horizon 4 Que os fui pasando Las renovaciones Y para que tengáis Los 45 coches Que van a salir Diréis Oye no nos ha presentado Los 45 coches Que lo he contado Y no están Vale Faltan 9 Coches nuevos Os dejo el vídeo Abajo En la descripción Aquí lo podéis estar viendo Un poquito Pero no podéis Pincharle Así que Abajo en la descripción Está ahí arriba Pues ahí arriba Lo dejaré también En una pestañita Para que podáis Darle un link Bueno Vamos a dejar El vídeo aquí Espero que os haya gustado Espero que Aprovechéis Ese fichero Que siempre Os intento facilitar Las cositas Para que Lo tengáis Más a mano Y lo iremos Actualizando En cuanto tengamos Noticias De los nuevos Vehículos Que vienen Los nuevos Los que estén En Forza Horizon 3 4 1 2 Donde estén O en Forza Motorsport Os iré dando datos De cada coche Como siempre he hecho Os iré dando datos De donde ha salido De donde están De donde Y la diferencia Que hay entre un juego Y otro Bueno Muchísimas gracias Por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego